Porque yo empecé a tocar como de 11 años. Yo le hice una canción ahora al pueblo. Sí, mi nombre es mi abuela, mi abuela se llamaba Gregoria, le decían la collita, no, collita, las viejitas buenas que habían antes. Doña Elena se ha ido, también Doña Collita, tanta viejita buena que habían hoy no están. El bar de la chelita, Don Lucho ya se ha ido, no está Urbano Vergara, ni Don Mario Verlán. Entonces tengo muchas historias porque antes se celebraban los santos, así que los viejos putas ya, como tenía 13, 14 años ya venía a tocar a la Pampilla y Coquimbo. Nada es eterno en esta vida ingrata. Todo el mundo nace y aquí se acaba, más vale el oro que una rosa alada, y aquí te cuenta, volvemos a la nada. Si me muero por aquí tienen que llevarme a mi tía. Y solo decirle a la familia que los acompaño en su dolor, y lamentablemente hoy día falleció uno de los músicos que tenía la familia, y que él tocaba el acordeón y distintos instrumentos en el centro de la ciudad de La Serena. Hay otro hermano que también está fallecido, que también tocaba la guitarra, y en conjunto hacían ellos siempre en las fiestas, en las fiestas familiares donde yo participé muchas veces, ellos tocaban. Y creo que son lindos recuerdos, son recuerdos imborrables. Almirante Lator, un puerto chico y de buena gente. Hoy estoy aquí, quiero morirme aquí en mi pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!